Con tus calles que van bien, subo al cielo, para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Con tus calles que van bien, subiendo al cielo, para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Calles de mi niñez, calles tranquilas, que empinando se van, detrás de la negrina. Y al correr la mirada, se me sentas montañas, tras la cortina de la calina. Calles de mi niñez, calles tranquilas. He descubierto aquí toda mi vida, como poder volver a ser de mi pensamiento. El sueño, el sueño, el sueño de aquellos tiempos. Calles de mi niñez, calles tranquilas. Calles tranquilas, que empinando se van, detrás de la negrina. Y al correr la mirada, se me sentas montañas, tras la cortina de la calina. Calles de mi niñez, calles tranquilas. Calles de mi niñez, calles tranquilas. El sueño, el sueño, el sueño de aquellos tiempos. En los tiempos Buenas noches mi amor, aquí estoy a tu ventana Si es molesta mi canción, perdóname soberana No quisiera tomar la dulce paz de tu nido Con la luna, con el herido, ofrendarte mi canción Buenas noches mi amor, aquí estoy a tu ventana Si es molesta mi canción, perdóname soberana No quisiera tomar la dulce paz de tu nido Con la luna, con el herido, ofrendarte mi canción Con la luna, con el herido, ofrendarte mi canción Por eso yo te canto con toda mi alma Porque eres tu gran dueña de todo mi existir Agiendo en el postrado, al pie de tu ventana Muchachita azuleana, moneta es así Yo seré, para ti, el esclavo de tu querer Yo seré, para ti, el esclavo de tu querer Agüeyo Linda azulía de aroma sutil, que una flor dejó en ti Inspiración de un soñador, que entona su canción Música de una luna, música de una luna, que fue pulsada en noches tranquilas Yo seré, para ti, el esclavo de la luna, que fue pulsada en la luna, que fue pulsada en noches tranquilas Como he vencido de un soñador, que al mirarte de sí se prendió La cadencia divina y el sol de tu cuerpo Por tu caminar son esencia tan tropical que emociona A un triste corazón A un triste corazón El fuego que irradia tú Y mirar verde mar en este amor Ardiente como el sol La cadencia divina y el sol De tu cuerpo Tu caminar son esencia tan tropical que emociona A un triste corazón Y el fuego que irradia tú Mirar verde mar en este amor Ardiente como el sol Y vivo en Zulia Vamos a ver Vamos a ver Los zulianos y los que no son zulianos canten con nosotros Vamos a ver Ay amor Ay por ti Lo mucho que estoy sufriendo yo Lo mucho que estoy sufriendo aquí Tú serás mi bien Dulce bien La cadencia divina y el sol La cadencia divina y el sol Más fuerte Vamos a ver Más fuerte Vamos a ver Más fuerte Vamos a ver La cadencia divina y el sol Cuando pasas la cadencia divina y el sol 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 La cadencia divina y el sol